La traductora estadounidense Judy Butler, de 83 años, desconoce todavía las razones de su deportación ilegal e intempestiva de Nicaragua, ocurrida la noche del martes 21 de mayo de 2024. La también periodista asegura que ella no era la traductora de Humberto Ortega, quien permanece bajo casa por cárcel de facto desde el domingo 19 de mayo. Judy Butler asegura que ella nunca tuvo un contacto directo con Humberto Ortega y que, en siete u ocho años, únicamente le tradujo un libro y un artículo de opinión. Desde Estados Unidos, Judy Butler narró a Confidencial que siete oficiales de la policía llegaron a su vivienda el martes a la una de la tarde. Los policías revisaron su casa y le dijeron que tenía unos minutos para empacar una pequeña maleta porque la llevarían al aeropuerto de Managua para deportarla. La estadounidense tenía 41 años de vivir en Nicaragua y preguntó los motivos del allanamiento y la deportación, pero no le dieron ninguna razón. No me interrogaron, no me acusaron y tampoco presentaron una orden judicial. Hasta este momento no sé por qué me deportaron. La traductora asegura que los policías solamente le preguntaron si ella vivía sola y si la casa era propia o alquilada. También tomaron varias fotos de la vivienda y le requisaron sus dos teléfonos celulares. Después, los oficiales la llevaron a una oficina de la policía en la Dirección de Migración y Extranjería, donde permaneció más de cuatro horas antes de llevarla al Aeropuerto Internacional de Managua. Nuevamente pregunté por qué me deportaban y nunca me respondieron ni me dijeron a dónde me enviaban. Hasta ahora, las autoridades nicaragüenses no han justificado la deportación. La estadounidense insistió en que ella no era la traductora de Humberto Ortega, ni tampoco su traductora ocasional. Detalló que ella ha brindado sus servicios de traducción para diversas instituciones del Estado, empresas privadas, ONGs nacionales e internacionales y agencias de cooperación. Entre sus clientes enumeró una amplia gama de personas y compañías, entre ellas una empresa de publicidad vinculada a Laureano Ortega Murillo. Judy Butler fue deportada a Los Ángeles, California. La mujer de 83 años tuvo que dormir en el aeropuerto y esperar varias horas antes de viajar a San Francisco, donde fue recibida por un sobrino. Estoy bien, desvelada por dos noches sin dormir. Solo comí un paquete de galletas y aún no puedo asimilar lo que ha pasado. En su vivienda en Nicaragua, tomada por la policía, solo dejó a su mascota, una gata que está sana y salva gracias a un vecino. Lee más sobre Judy Butler en nuestro sitio web confidencial.digital.